Oye menor, dile a tu jebo que se desaparezca, que llegó el chamaquito que más brilla, Jopito RD, con un pote de amorol y una funda de la niña, que es lo que, o sea, la manilla. Llegó a la tipo que más brilla, gatando cuartos que más brilla, en la avenida con mujeres que más brilla, con Jopito RD dejándote en camilla, llegó a la tipo que más brilla, gatando cuartos que más brilla, en la avenida con mujeres que más brilla, y seguimos full gatando la manilla. Ya si, esos ojo visto que más brilla, que a tu mujer te la siente en una silla, y te la cojo de macete y limuncillo, pa' chupote en mí ya, 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 ja. En la calle ando con los bolsillos full, a ustedes les dije a bull, Te mato una semana pa' beber una cerveza, y yo sin trabajar bebe un chipacool. Llegó al tipo que más brillan gatando cuarto que más brillan en la avenida con mujeres que más brillan como Popito GT dejándote en camilla ratame a los tipos que más brillan gatando cuartos que más brillan en la avenida con mujeres que más brillan y seguimos full gatando a la manilla sigo burlado de sistemas 1 con 42 y eso te tiene harto No inventes que si te cruzas te esparto. Lo hago que te mueras de un infarto. Te van a enterrar cuando pegue lo que canto. Ahí es que te va del infarto. Mira cómo se puso. Malo ese desgraciado. Seguimos cogiendo mujer y gatando. Y usted ve atrás. Brillando en la calle estamos facturando. Y usted ve atrás. Ay, míralo, la envidia lo está matando. Y usted ve atrás. Yo sigo con Demi, el que está matando. Y lo dejamos atrás. Llegó a la tipo que más brilla. Gatando cuartes que más brillan. En la avenida con mujeres que más brillan. Como Vito R.D. dejándote en camilla. Y todo a la tipo que más brillan. Gatando cuartes que más brillan. En la avenida con mujeres que más brillan. Y seguimos full gatando la manilla. Seguimos reventando la bocina. Con Demi lo controle. Medio bajito. Nelly Estudio. Wey. A brillar toda la vaina que aparezca. Chiquilín. Que lo que. Seguimos cogiendo mujeres y gastando. Y usted ve atrás. Brillando en la calle estamos facturando. Y usted ve atrás. Ay, míralo, la envidia lo está matando. Y usted ve atrás. Yo sigo con Demi, el que está matando. Lo dejamos atrás. Llegó a la tipo que más brilla. Gatando cuartes que más brillan. En la avenida con mujeres que más brillan. Como Vito R.D. dejándote en camilla. Llegó a la tipo que más brillan. Gatando cuartes que más brillan. En la avenida con mujeres que más brillan. Y seguimos furgatando la manilla. ¡Suscríbete al canal!